El coordinador regional de salud mental Aldo Montoya Ríos informó que el 47% de la población cajamarquina ocuparía los cuadros clínicos de ansiedad y depresión, lo que representa un grave problema de salud mental en la región. Para ello se busca reducir estos niveles con la apertura de nuevos centros de salud mental en esta importante región. Los casos de salud mental en Cajamarca han ido aumentando con el pasar de los años. Así informó el coordinador regional de salud mental Aldo Montoya Ríos, quien reveló que el 47% de la población tiene un cuadro clínico de depresión y ansiedad. Venimos de capacitar a los nueve centros de salud mental comunitario en una intervención focalizada en lo que es trastornos de ansiedad y depresión, porque son trastornos que de acuerdo a nuestra morbilidad ocupan el 47.9% de la atención total. Entonces estamos refrescando y fortaleciendo las competencias de nuestro personal para que pueda atender adecuadamente este tipo de trastornos. Ahora a la fecha estamos en un promedio de 15.000 casos que estamos atendiendo en diferentes morbilidades. ¿En lo que va del año? En lo que va del año. Asimismo Montoya dijo que actualmente se brinda atención a 15.000 pacientes en toda la región de Cajamarca para mejorar diversos trastornos de salud mental. Entre ellos se destaca que alrededor de 1.600 personas han comenzado un tratamiento específico para cuadros psiquiátricos. Con el nuevo enfoque de la salud mental, un marco comunitario, lo ideal es ya que no, por así decirlo, la atención especializada sea fuera de la región, sino que cada región tenga ya un centro de atención especializada donde las personas puedan recurrir y sin que necesariamente se queden lejos de este tipo de atención por un tema de medios económicos. Ahora con los centros comunitarios estamos viendo ya que hay mayor demanda de atención en cuadros psiquiátricos. Estamos hablando de un promedio de 1.600 personas a nivel regional que se han atendido por cuadros psiquiátricos en toda la región. Con el objetivo de abordar esta situación se han implementado la apertura de nuevos centros de salud mental en tres provincias de la región. Estas iniciativas buscan reducir los niveles de trastornos de salud mental y brindar una atención integral a la población afectada. Vamos a lo siguiente, más de 400 policías y miembros del ejército peruano evitarán que la Panamericana Norte...